Atención que se prepara como para darle directamente al arco un hombre por aquel sector que es Trindade. Está para el zurdazo Terance, que ahora se va. Así que finalmente va a llegar Trindade. Si la sirve linda y envenenada, perfectamente puedo cantar el primero. 21 horas, 0 a 0. Hacia el arco de la Cataldia avanza el líder del grupo E de la Copa Sudamericana por mantener el puntaje perfecto. A ver cómo la sirve Jesús. Transmitiendo tuya y mía por el espectador Urbana y el circuito Cori. En el área hay cinco carboneros, Cajelmacher, Formiliano, Piquerés, El Canario y Torres. Va a llegar Trindade, la sirve linda, envenenada. Segundo palo, está a gol. ¡Gol, Gari! ¡Gol, Cajelmacher! ¡Gol! De Peñarol, Gari, Christopher, Cajelmacher. Levanta a Trindade desde la izquierda con pierna derecha. Un centro precioso, perfecto y preciso. Falla el fondo paraguayo y aparece Gari por el segundo palo al ladito de Ascona. Solo tuvo que empujarla. 21, primer tiempo. Peñarol más líder que nunca. Peñarol 1, Gari. River de Paraguay 0. Y la realidad es que se veía venir porque era el único equipo en cancha Peñarol. Pero tiene varios costados esto. Primero lo de Torres. Cada pelota que agarra Torres es falta a favor de Peñarol. Y es un equipo que tiene en cancha Formiliano, Cajelmacher y otros jugadores que van bien de arriba. Y bueno, es tener un porcentaje amplio al menos de estar cerca del gol. Bien ejecutada la falta por Trindade y notable la aparición de Cajelmacher sin marca detrás de todos. Para agarrar la media mordida pero para mandarla a guardar y darle tranquilidad. Merecido triunfo parcial de Peñarol. En el juego era mejor Peñarol sin profundidad. La primer pelota que logra meter cerca del arco la manda a guardar. Otra vez un zaguero, otra vez la pelota quieta. Está siendo importantísima para Peñarol. Golazo de Cololo. Juan Cayo 3 a 0. Bueno, no se puede decir que se preocupe ni mucho menos porque era esperable. Acá Piquerés levanta la pelota al área para Facundo Torres que quiere girar. Giró, cayó, cayó, cayó y no pasa nada. Termina sacando la pelota Sosa. Cristian por bajo lo mató por derecha a su compañero. Sin embargo logra reventar pero atento Trindade otra vez para recuperar. Jesús y soltó a tiempo. Pelota que llega para Joaquín. Piquerés atrás para el Mota. Gargano la juega por abajo. Buena pelota para el Chapa. Va a encarar. El Chapa en cara, en chapa en cara. Le va a pegar de zurda. Enganchó bailotela. Tocó Cayo. Lamentable Trindade primero. Y después el pase de lujo creo que es de Gargano para Chacapacase. Que amagó para un lado, amagó para el otro y le cometieron falta. Es penal para Peñarol Veloz. Ahí están los dos mejores de Peñarol. Trindade y Gargano. Por escándalo en un partido flojito del equipo Carbonero. El penal para mí es penal. Después de un lindo movimiento para un lado y para el otro de Chacapacase. Cuando suelta la pelota mirando la reiteración me parece que se deja caer. Compra el árbitro. A la hinchada no le importa. Jorge se levanta al ambiente de la barra. A la hinchada no le importa y no fue penal. Hay penal para Peñarol. Todavía no jugaste al Batacaso de esta semana en Supermatch. Con 50 pesos de apuesta podés llevarte más de 24.000. Juga por tu corazonada en Supermatch. 80 minutos de fútbol. O sea, 35 del complemento. Hacia el arco de la tribuna. Huelfe va a ejecutar Facundo Daniel Torres. El zurdo de la paz número 10. En el arco librado Ascona que suele ser buen atajador de penales. Transmitiendo a Tuya y Mía. Llega Facundo por el segundo. Torres atajó el arquero. Gol. 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 Peñarol de Peñarol. Facundo Torres de penal. Las cosas por su nombre le pegó espantoso. Tenía todo controlado el arquero Ascona. Pero no me pregunten cómo se le escurrió como agua entre los dedos. Y a 10 del final Peñarol encuentra tranquilidad absoluta. Torres con mucha fortuna dice. Peñarol 2 River de Paraguay 0. Un penal que no fue. Un remate muy malo. Una atajada defectuosa. Pero el gol de la tranquilidad para Peñarol. Que no solo va a ganar. Sino que aparentemente con un buen margen de goles. Peñarol tenía que ganar. Peñarol iba a ganar. Es mucho más que este equipo paraguayo. La verdad que el remate penal fue muy malo. Lamentablemente para el arquero. Puso mal las manos. Y se la metió el mismo para adentro. Golazo. Acá viene Peñarol otra vez con Facundo. La juega lagra para el chapa. Y arranca por izquierda. Por allá va Canovio. Nicolás quiere meterse en el área. Enganchó. Se metió en el área. Va a enganchar otra vez. Para sí mismo le quedó a Canovio. De zurda. Golazo. Gol. Agustín. Gol. Agustín. Agustín. Gol. Gol de Peñarol Canovio. La jugada arranca en campo propio para Peñarol. Torres por izquierda pone gran balón para el chapa que entró muy bien. El chapa casi se metió en el área. Y luego para mí la quiso hacer para sí mismo. Pero apareció Canovio que también entró bárbaro y sacó un zurdazo fenomenal. La colgó del ángulo para poner el tercero. Peñarol ahora golea. Peñarol 3. Agustín Canovio. River de Paraguayero. Y desde donde arrancó el chapa es para mí donde mejor rinde. Pegado contra la izquierda. Desde ahí arrancando. Para él mismo generarse el juego hacia adentro del área. La hizo muy bien. Entró bien en el partido. Termina siendo desequilibrante en el canteador. Porque participa directamente de dos de los tres goles del equipo de la Riera. Una jugada que en la última gambeta se le va larga. Pero los tres marcadores de Paraguay se fueron con el chapacase. Apareció solo Canovio. Le pegó sin dudar. Y la mandó a guardar. 3 a 0 para Peñarol. Ya a esta altura. ¿Cómo rindió? Ya no importa. Y yo venía diciendo en el comentario anterior. Para mí era correcto. Este tipo de jugadas hacen que la visual final termine siendo todavía más que correcto el partido. Individualmente muy bien el chapacase. Notable Canovio como le pegó de Juro. Golazo de Cololo.